Buenas noches, la salud también es noticia. El cáncer de piel ha aumentado en todo el mundo y es por ello que hoy en la salud también es noticia vamos a presentarles un informe especial. Con la llegada de las vacaciones, asolearse sin la protección adecuada puede ser peligroso para la piel. Las horas en que los rayos ultravioleta inciden con mayor fuerza son entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es precisamente cuando muchas personas acuden a las playas y piscinas. De allí que una de las mejores formas de prevención es la protección. Para esto es necesario utilizar protectores solares con factores altos, es decir, por encima del número 50. Sin embargo, el protector solar solo es una vacuna contra el cáncer. Un sombrero, camisas frescas de manga larga y gafas de sol también ayudan para prevenir el cáncer de piel.